buenos días buenos días tengan todos los que estén viendo este vídeo aquí ando tratando de calentar los dedos porque me duele este dedo me dio un madrazo pero bueno ah aquí está esta bolita un madrazo un madrazo acá no la tengo acá si la tengo pero con calentamiento se acomoda hace mucho que no subía un vídeo en vivo se dije déjame me subo un rato para saludar a mi familia a mis amigos en general a los contactos que tengo en facebook aparte para echarme esta canción que me acabo de aprender me estoy aprendiendo todavía de que la cantaba en los polos un grupo allá de sabinas de son berretillo en Nuevo León verdad de los finales de los 30 40 50 de aquellos años familiares allá por los garza todos somos de son berretillo saludos a mi prima ángeles hombre ángeles rodríguez elizondo prima al rato nos vemos prima vamos a tener que que será algo ni modo irnos a comer una nieve rosa saludos a mi prima ángeles y a los que vieron este vídeo como digo voy a comentar una canción que me estoy aprendiendo de un audio que me pasó el primo jaime garza de los garza juniors tocó con sebastián con una senora muy famosa como se llama no me acuerdo aparte con su papá en los garza con los teños de nuevo laredo los garza juniors etcétera verdad el superestrella anduvo tocando el beis ahí el mejor beisista después del original que ha tenido el superestrella me pasó los audios de prima de ilusión la canción que me va a aventar en este momento y ahí también les encargo que se suscriban al canal de youtube que tenemos mi primo alex luster y un servidor platicando con blady donde empezamos de vuelta a hacer nuestras andadas como antes entrevistar gente verdad estamos haciendo unas pláticas profundas y largas con diferentes personalidades y artistas importantes para nosotros de la música de giuston etcétera entonces ahí les encargamos platicando con blady punto com este te lleva directamente al canal de youtube y ahí te suscribes por favor ahí está tenemos una entrevista que ya subimos con juan treviño tenemos otra entrevista con los tamitex juan treviño es muy amigo mío tamitex son mis jefes he tocado con ellos desde el 95 96 verdad etcétera etcétera y tenemos más que vamos a subir con felipe galván de los carnales lupe olivares el con de él y 6 etcétera ahí les va la canción a ver si me sale un rayito que ven y saludos verdad y buenos días esto se llama prisma de ilusión prisma de ilusión cariñito que te embriagas de colores tienes para mí el misterio que hay en todos los amores en la rara suavidad de tus ojos profundos tienes para mí el contraste de perfidias y pureza tienes para mí el milagro de otras bocas cuando besas todo me lo diste tu porque sé que me quieres porque tienes en ti el alma de todas las mujeres en la rara suavidad de tus ojos profundos encontré la adicción de mis sueños vagabundos tienes para mí el contraste de perfidias y pureza tienes para mí el contraste de perfidias y pureza tienes para mí el misterio de otras bocas cuando besas todo me lo diste tu porque sé que me quieres porque tienes en ti el alma de todas las mujeres ahí está prisma de ilusión reitero gracias al primo Jaime Garza por pasarme los audios por whatsapp muchas gracias y saludos a mi compadre Lupe Olivares que próximamente va a estar la entrevista ahí que le hicimos en en platicando con vladio era el primo y un servidor verá Lupe muchas gracias Lupe por haber asistido ahí a la entrevista Lupe es es como se dice familiar de los de los picolinos unos vatos que te picaban bien chido no los picolinos son una banda muy vieja verdad de ay chinga estoy buscando el nombre de la canción que quiero cantar brindo brindo ellos son los originales de esa canción que luego también creo que sacó topaz y los primos de Lupe son los meros meros verá Lupe próximamente en el podcast así que por favor suscríbanse platicandocomblay.com de pilón a ver si me sale esa canción de los primos de Lupe a ver si sale Lupe a ver si me sale porque me confundo con el fraseo Lupe brindo brindo por el amor que me diste mira que pena brindo brindo por todo lo que me hiciste pero que pena brindo brindo por todo lo que sufrí brindo brindo a quien le puede pasar solo a mi 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 brindo brindo por el amor que me diste mira que pena brindo 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 por todo lo que me hiciste pero que pena brindo brindo por todo lo que sufrí brindo brindo a quien le puede pasar solo a mi 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 también tu lo pagaras así aunque tengas que llorar por mi y tendrás que regresar a mi a procurar así que yo te vuelva a amar brindo brindo por el amor que me diste pero que pena brindo 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 por todo lo que me hiciste pero que pena brindo 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 por todo lo que sufrí a quien le puede pasar solo a mi 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 tendrás que regresar a mi a procurar así que yo te vuelva a amar